Cada mañana al despertar, tus tejidos corporales se encuentran de cierta medida deshidratados y es por ello que requieren de la ingesta de líquidos como agua o zumo para hidratar y rejuvenecer las células, así como también eliminar toxinas. Una taza de agua tibia con limón y en ayunas no solo ayuda a quitar la sed con mayor rapidez, además numerosas vitaminas y minerales sumamente beneficiosas para tu organismo. Su preparación es muy sencilla, poner a calentar agua por unos minutos hasta que esté tibia y sin llegar a hervir. Exprima medio limón para una taza. Esta agua ayuda a la digestión gracias al zumo de limón y contribuye a calmar los síntomas producidos por la indigestión. Contribuye a tener un sistema inmunológico más fuerte gracias a su vitamina C. Por otra parte, el jugo contiene ácido ascórbico que ayuda a prevenir los resfriados y la gripe. Ayuda a perder peso siempre que sea bebida en ayunas. Los limones son ricos en fibra pectina y eso significa una dieta más alcalina, favoreciendo la producción de una molécula que ayuda a quemar la grasa del cuerpo a mayor velocidad. Es un estupendo diurético capaz de eliminar altos niveles de toxinas del cuerpo debido al ácido cítrico que tienen los limones. Estimula las ganas de orinar y por tanto se liberan toxinas a un ritmo mayor. Además de un aliento más fresco, los limones ayudan a aliviar el dolor dental y la gingivitis. Y eso es todo por hoy en AgroSalud.